Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, José? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Sí me escucha bien? Sí, profesor. Ok. Bueno, pues, vamos a continuar. Este, ¿cómo van? ¿Cómo siguen? ¿Cómo se han sentido en esta cuestión? ¿Más o menos? ¿Ya empezaron a trabajar en otras asignaturas? Pues sí. Pues sí. Bueno. Faltan las que son tres horas viernes, cuatro horas sábado, y todas esas materias que se juntaron los fines de semana. Les pusieron horas, clases extras, me imagino, también. No, 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 bueno, hasta ahorita no, todavía no tenemos todas las clases, todos. Todos, ya. Bueno, ok. Pues a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal nos va en esto? Haremos el mejor intento. Este, ya el día de ayer les actualicé su classroom. Este, ¿qué cosas tenemos pendientes por entregar? Bueno, primero el examen parcial, pero el examen parcial lo vamos a hacer hasta la siguiente semana. Esta semana no se preocupe, vamos a recorrerlo hasta la siguiente. De series, creo que sí alcanzamos a revisar y a calificar la serie del tema 2, ¿verdad? Según yo recuerdo, este, esa serie sí la alcanzamos a terminar de revisar. Entonces, en teoría, esa serie creo que ya hasta la deben de tener entregada, ¿no? La del tema 2. Que otra cosa en cuanto a prácticas, tenemos por ahí pendiente, esto ya no alcanzamos a revisar, la práctica 4. Recordarán que comentamos que les pedí que por lo menos hicieran su borrador, su, su, este, un borrador de lo que era el esquema de fragmentación para la práctica 4, pero ya no lo alcanzamos a revisar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, este, la próxima semana, este, vamos a, a revisar la práctica 4, ¿no? Yo creo que el martes, ¿ok? Para que ya puedan entregarla y lo ideal, pues, es que la tengan lista antes del primer parcial, porque eso les va a ayudar para su examen. Si les parece, el próximo martes hacemos la revisión de la práctica 4. Puede, puede ser que todavía la traigan en sucio, ¿no? O sea, así en, en borrador su esquema y después con calma hacen bien el reporte, ¿no? Entonces tenemos esos pendientes nada más, que sería el examen, la práctica 4. Este, eh, y recuerdo que de cuises, no recuerdo en qué nos quedamos, pero este, posiblemente la próxima semana también hagamos uno. Ok, bueno, y ya les puse, ya les subí el, el, la tarea, el classroom para, este, el ejercicio que habíamos dicho el martes, ¿no? Es esta parte. Por cierto, si pudieron, este, hacer sus expresiones, ¿este? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si, si pudieron sacar sus expresiones de esta segunda técnica. Y pues la pregunta, ¿no? Este, ¿cuál será mejor? ¿Qué observaron? ¿Qué vieron? ¿Cuál creen que sea más adecuada, no? ¿Cuál creen que sería la opción que el optimizador seleccionaría para procesar esa consulta? La paralela. La paralela, o sea, la opción 1. Esta. Es correcto, esta, esta, este es un poquito más eficiente que esta. Sobre todo, eh, eh, bajo el siguiente escenario. ¿Qué, qué, qué problemita le verían a esta técnica como para no haber sido seleccionada? Que todos los joins los tiene que hacer el nodo 5. Y pues, no sé si tenga, bueno, suponemos que todos tengan la misma capacidad de procesamiento. Pues sería más trabajo, no más tardar. Exacto, ese, ese es un punto. Todo el trabajo se lo estamos aventando a un nodo. Y acá no, porque, por ejemplo, el trabajo, el, los joins se hacen, se hacen, se distribuyeron también en, en dos nodos. Los joins se hacen aquí, inclusive se pueden hacer en paralelo. Entonces eso nos, nos hace también, este, distribuir el procesamiento, ¿no? Otra causa también, fíjense, puede ser lo siguiente. ¿Se acuerdan que, que, que aquí la, eh, el ejemplo dice que nada más me interesan que, este, los empleados que tienen una duración de 37 meses en sus proyectos. El problema aquí, ¿qué, qué ocurre? Que esta condición, en, en qué nodos pudiera filtrarlo, así en, en esta técnica. Solamente podría filtrar estos registros en, en, en qué nodos. En el 3 y 4. En el 3 y 4, muy bien. Imagínense que, que, que tenemos una empresa de 100 mil trabajadores. Es una empresa muy grande, 100 mil trabajadores. Y de los empleados o trabajadores que, que tienen una duración de 37 meses, a lo mejor nada más son 20, 20 trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que en ese 3 y en ese 4, pues nada más vamos a transmitir, pues 20 registros, ¿no? O 20 IDs, dependiendo, ¿no? 20, 20 registros. Vamos a ponerlo así. El problema es que, ¿cuántos se van a transmitir de aquí para acá? Todos, ¿no? Los 100 mil, ¿están de acuerdo? Se van a transmitir los 100 mil. Entonces, aquí también estoy haciendo un uso no tan adecuado de los recursos de red, porque nada más necesito a 20 realmente, ¿no? Nada más necesito a 20, a 20 trabajadores, pero aquí no lo sé. Porque el join lo estoy haciendo hasta un paso posterior. Entonces, este, este filtro no lo pude aplicar acá. Y por lo tanto, aquí estoy enviando universos de datos muy grandes. Que al final, a la hora de hacer el join con los datos de acá, pues gran parte de los registros se van a descartar. Es decir, no estoy haciendo uso óptimo de la red, ¿no? Acá sí, ¿no? Se acuerdan que aquí, aquí, este, aquí sí puedo, porque desde aquí, desde un principio ya van filtrados, ¿no? Aquí filtraría 20 y como aquí llegan 20, entonces a lo que se transmite hacia ese 5, pues ya nada más son los que hagan join con 20. A lo mejor son aquí unos 10, este, los mismos 20, ¿no? Los mismos 20. Entonces, nunca transmití más de 20 registros sobre la red. Entonces, por eso es que el optimizador se iría muy probablemente por este caso. ¿Vale? Muy bien, entonces ahí tienen dos, dos, un ejemplo sencillo de cómo, cómo, cómo trabaja un optimizador con una consulta distribuida. ¿Vale? Sí, me preguntan si ya subí el video, este, sí, ya lo subí, este, el mismo martes. Entonces, ya, ya lo subí, este, ¿no lo han visto? Yo lo busqué ayer, profe, y no estaba. Yo igual lo busqué y no estaba, pero sí me di cuenta que, por ejemplo, la clase 8 no está dentro de la carpeta que le corresponde. Entonces, más bien en lo que me equivoqué fue que a lo mejor no lo asigné a la, a la lista, este, a la colección. Pero déjeme ahorita al final de la clase lo reviso, pero entonces más bien me equivoqué ahí, pero este, ahorita lo reviso, pero si el video ya debe de estar arriba, más bien no está clasificado correctamente, tal vez me equivoqué ahí. Bueno, este, si ustedes detectan que, que no está el video, mándenme correo, ¿no? Este, oye, sube el video, no lo encuentro, hay un problema, porque sobre todo en este semestre complicado, muy probablemente van a necesitar los videos, este, con más frecuencia, ¿no? Por obvias razones. Entonces, si no lo ven, avísenme, o sea, ustedes, este, mándenme correo para que yo lo cheque de inmediato, ¿no? Bueno, ok. Entonces, este, todavía tienen hoy, ¿no? Para subir su ejercicio, entonces si tienen dudas de las expresiones, pues avísenme, ¿no? Ok, bueno, entonces con todo esto, normalmente a nivel resumen, ¿cuáles son los elementos que un optimizador considera para seleccionar una u otra opción? Eh, básicamente es una combinación de, eh, los costos que me implique el procesamiento, costo del procesador, ¿ok? Eh, aquí yo agregaría, bueno, esto aquí va implícito, pero aquí agregaría también las lecturas a disco, ¿ok? Y la cantidad de memoria, ¿no? Que van de la mano con el costo del procesador, ¿no? Si, si tenemos más, eh, si hay más actividad en disco, pues el procesador va a trabajar más, ¿no? Y si la cantidad de datos es alta, pues la memoria también se puede ver impactada. Entonces se consideran básicamente estas variables, el costo que me cuesta procesar. Y ahora en distribuidas vamos a agregar esta variable, ¿no? El costo que me implique transmitir datos, ¿ok? Entonces estas variables son las que considera el optimizador para decidir, eh, cuál de las dos opciones elegir, ¿no? Bueno. Para poder, digamos, determinar el valor de estos costos, ¿no? Adicional, el optimizador considera las siguientes técnicas, ¿no? Eh, revisa qué tan grandes son las tablas. Entre más grande sea, implicaría más transmisión de datos. Entonces eso es importante, ¿no? Conocer el tamaño de los fragmentos. Eh, tener estadísticas actualizadas. Eh, bastante, vamos a platicar más de ellas, pero el, el, el que el manejador cuente con datos estadísticos de las características de los datos, ¿no? Eh, la cardinalidad de los fragmentos es un ejemplo de una, de una estadística. Eh, este tipo de datos, pues, le permiten al optimizador construir planes de ejecución más adecuados, ¿no? El uso de semi-joins, eh, vamos a ver, eh, más adelante, que, eh, un semi-join no nada más se ocupa para fragmentar. O sea, ¿se acuerdan que hasta ahorita el semi-join lo hemos usado únicamente para hacer fragmentaciones horizontales derivadas? Pero vamos a ver, eh, temas posteriores, que el semi-join si lo utilizo ahora para procesar una consulta, o sea, para, para obtener datos, un semi-join también me es útil en algunos escenarios, ¿ok? Entonces, va a que lo vamos a revisar más adelante. Obviamente, considera la cantidad de datos a transmitir, ¿no? Y la complejidad de las operaciones del álgebra relacional, que ya también comentamos la clase pasada. Entonces, con todas estas herramientas, el optimizador forma su plan y elige al, al que, al que considere lo más adecuado, ¿ok? Esto ya lo habíamos platicado la vez pasada, ¿no? De las complejidades de, de las operaciones en álgebra relacional, ¿ok? Bien. Por último, ya para terminar, este tema es muy cortito. Eh, no se apuren, de este no hay serie, porque es muy cortito. Es meramente la introducción a los que siguen. Eh, viene los tipos de optimizadores, ¿no? Eh, hay distintas técnicas para, eh, construir un plan de ejecución o para optimizar una sentencia, ¿no? Entonces, tenemos básicamente optimizadores basados en búsqueda exhaustiva, optimizadores basados en heurísticas, optimizadores basados en reducción de tiempos, ¿ok? Y optimizadores que explotan fragmentos replicados. Entonces, son más o menos las variantes que podemos encontrar en, en cuanto a este componente, ¿ok? Eh, ¿cuál creen que se utiliza más en la, en la industria? De estos que ven aquí. Búsqueda exhaustiva, heurísticas o reducción de tiempos. Reducción de tiempos. Reducción de tiempos, más o menos, eh, se utiliza más este. En heurísticas. Así es, así es. Tal vez alguien pensaría que este, ¿no? Eh, técnicas de búsqueda exhaustiva. Este no se utiliza porque como su nombre lo indica, su objetivo es encontrar la mejor, la mejor solución. Digo, por ese lado está bien, pero el problema, vean esto, que si yo tengo una, una, una consulta en donde participan N tablas, significa que hay que ligar N tablas a través de Joins. El número de posibles soluciones para procesar esa consulta, eh, puede tener esta, esta, este, este valor. O sea, N a la N. A proxy, yo creo que hasta más en caso de una base distribuida. O sea, que si imagínense, si yo tengo una consulta que no sé, tiene nada más tres tablas. No, tres tablas, es decir, hay tres Joins por ahí. ¿Qué quiere decir, siguiendo esta fórmula? Que el número total de posibles caminos o de posibles soluciones para procesar esa consulta sería, pues, tres a la tres, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿27? 27 posibles caminos. O sea, nada más con una consulta de tres tablitas. 27 posibles soluciones. Entonces, suele hacer esto muy complicado, ¿no? Porque si yo busco cuál de esas 27 es la mejor, pues, va a pasar lo que creo que ya les había comentado, ¿no? Me voy a tardar más tiempo en encontrar la solución óptica, óptima, que ni siquiera ejecutarla. Entonces, la única ventaja que tiene este optimizador, pues, es que la solución aquí sí me garantiza y me afirma que va a ser óptima. Pero con todo lo que implica obtenerla, pues, ese beneficio casi se ve muy opacado, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues, no vamos a irnos a los extremos. Vamos a aplicar heurísticas. ¿Qué significa esto? Pues, que con base a la experiencia, ¿no? Con base a lo que se ha observado, no tenemos el sustento preciso y exacto, porque es muy costoso obtenerlo. Pero sí podemos hacer lo que en la práctica normalmente ocurre, ¿no? Y que son las cosas que ya hemos hecho. Por ejemplo, agrupar operaciones similares, ejecutar operaciones de bajo costo al inicio, ¿se acuerdan que lo comentamos, no? Como una selección, una proyección, trata el optimizador de hacerlo primero. Reemplaza el uso de Joins por Semi-Joins, es lo que les comenté hace un momento. Cuando tengamos varios Joins en una base distribuida, estos pueden ser sustituidos por Semi-Joins, bajo ciertas condiciones, y eso nos va a provocar, básicamente, minimizar la cantidad de datos que viajan en una red. El Semi-Join me sirve para eso. Actúa como un filtro para reducir los datos que tienen que bajar por red, ¿no? Viajar. Y otro, reordenar operaciones, ¿no? Este, hay veces que si hacemos, por ejemplo, un Join en diferente orden con respecto a otras tablas, podemos obtener menos registros desde un inicio. Y si eso es posible, pues acuérdense que aquí entre menos datos, mejor. ¿Ok? Entonces, el cambio de orden de Joins también es algo que el optimizador puede decidir para reducir estas cardinalidades, ¿no? Este, bien. Este es el que más, el que se utiliza más, este, en los manejadores de hoy en día, ¿no? No sin dejar de lado el siguiente, que es el basado en tiempos, ¿no? Aquí, como su nombre lo indica, pues sí se trata de reducir los tiempos de respuesta. Y hay dos variantes, ¿no? Podemos tener un optimizador basado en reducción de tiempos, que puede ser estático o dinámico. En el caso del estático, este, la sentencia se optimiza desde antes de ejecutarla. ¿Ok? ¿Qué es lo que comúnmente ocurre, no? Podemos consultar el plan de ejecución sin ejecutar la sentencia y podemos ver qué pasa, ¿no? Aquí el único detalle de hacerlo de manera estática es que no tenemos mucho chance para estimar el tamaño de los resultados que vamos obteniendo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos, por ejemplo, un optimizador dinámico, dinámico significa que puede ejecutar algunas operaciones, por ejemplo, ejecuta la operación 1 en la base de datos y esto le va a dar cierto conocimiento. Oye, en la primera operación me salieron 10 registros. Ah, bueno, como te salieron poquitos, pues entonces puedes continuar con la estrategia, ¿no? Entonces, el dinámico lo que hace es que puede obtener datos reales para mejorar el desempeño de la consulta, ¿no? En el estático, no, porque como se optimiza desde antes que se ejecute, se necesitan las estadísticas para poder hacer un plan de ejecución. O sea, algo así como suponiendo que en este momento la tabla tiene estas características, este yo y me conviene hacerlo de tal forma, ¿no? Entonces, vean que por eso es que este tema también es importante, ¿no? Ok. Entonces, les decía, en el dinámico lo que ocurre es que la optimización se realiza al ejecutar la consulta. no hace uso tanto de las estadísticas, ¿no? Aunque se suelen usar pero nada más para los primeros pasos, lo que les decía, ¿no? Usa las estadísticas para hacer o ejecutar los primeros pasos, los ejecuta y revisa el resultado. Si el resultado es favorable, pues continúa con el plan, pero si no, pues puede descartar todo esto y volver a generar otro plan. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente de esto se trata el dinámico, ¿no? Y el híbrido por obvias razones pues es una combinación de estático con dinámico. Esto sí también he visto, ¿eh? Que se hace actualmente. Nada más que, por ejemplo, en el caso de Oracle a este tipo de optimizadores o de técnicas se les conoce como adaptativas. ¿Por qué adaptativas? Porque comienzan con un plan global pero a la hora de empezar a ejecutarlo se dan cuenta que ese plan pues no funcionó tan bien, ¿no? Y entonces hace correcciones basado en las, en los resultados obtenidos. O sea, se puede cambiar el plan de ejecución este, ya que se está ejecutando la sentencia, o sea, hacer un switch entre el plan que se tenía y el nuevo, ¿no? Porque a lo mejor las estadísticas no estaban tan actualizadas y no nos dio como que la mejor opción, ¿no? No sé, la analogía a esto que pudiera ser. La analogía igual hasta en la escuela pasa, ¿no? Este, traen una planeación de a lo mejor cuánto van a estudiar para un examen y ya cuando ven el resultado del examen se dan cuenta de que esa planeación no fue tan eficiente, entonces tienen que replantear, ¿no? Así como que, uy, no, me fue muy mal en esta parte, ¿no? Ahora voy a tener que dedicarle más tiempo, no sé, ¿no? Entonces, hicieron una especie de optimización híbrida porque primero hicieron una planeación estática sin conocer la realidad, empezaron a ejecutar su plan, ¿no? Obtuvieron resultados parciales, que ese fue su primer examen, se dieron cuenta de que les fue mal, entonces, pues tenemos que modificar este, ¿no? Esta planeación estática que teníamos, o sea, se vuelve dinámica, ¿ok? Eso sí lo he visto que también hay algunos sentencias que utilizan esa técnica. Y por último, los optimizadores que explotan fragmentos replicados. ¿Se acuerdan de este concepto de replicación? ¿Quién me dice qué significa replicar? ¿Nadie? Era referente a replicar las operaciones para garantizar la integridad de los datos, ¿no? Pero en sí, ¿qué es lo que se replica en las operaciones? ¿No? La información que contienen los nodos. Los datos, ¿no? Ajá. Los datos, es decir, si yo tengo aquí nodo 1, N1 y N2, ¿ok? Supongamos que tengo aquí un fragmento F1, ¿ok? Y aquí tengo un fragmento F2. puedo tener una técnica en la que puedo tener otra tabla, ¿ok? En donde a lo mejor parte de los datos de F1 los tengo replicados aquí, ¿ok? Y a lo mejor acá tengo los de F2. Y aquí ustedes se dirían, oye, pero entonces ¿qué sentido tiene haber distribuido, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Casi, casi es como si tuviera una base centralizada. Pero el simple hecho de ya tenerlos divididos, ¿ok? Al tener estos conjuntos divididos, pues ya puedo aplicar operaciones en paralelo, por ejemplo, o al tener universos menores aquí, pues las consultas van a ser más rápidas, ¿no? Porque en lugar de tener todos los registros en una sola tabla, los tengo divididos, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que si tengo replicación, ¿qué significa? Que los datos que están aquí en F2, hago una copia y los mando al nodo, ¿no? Y lo mismo acá. Entonces, cuando se hace una consulta, el optimizador, ¿sabes qué? Detecta que tenemos datos replicados. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, un join entre F1 y F2, en lugar de pedirle los datos de F2, me doy cuenta que hay un caché, ¿no? O que hay un, no un caché, más bien es un, es un respaldo, ¿no? Una tabla replicada y entonces hago el join local. Entonces, obviamente esto va a tener como beneficio que no tengo que hacer accesos remotos, ¿no? Entonces, estos optimizadores se encargan de checar qué cosas tenemos replicadas y si las encuentra, entonces las considera para evitar hacer joins remotos, ¿no? O accesos remotos. Por ahí de las últimas prácticas vamos a ver unas técnicas sencillas de replicación. ¿Ok? Bueno, que ahí se emplea un concepto que son vistas materializadas. No sé si alguien ubica este concepto. Vista materializada. ¿Dale? Conocemos las vistas, ¿no? Como tal que las vimos en bases 1, pero ¿qué es eso de materializadas? Bueno, ya en su momento lo revisamos. Profesor, yo tengo una duda. Adelante. En esa parte de la replicación supongo que se construye un trigger para ir actualizando ambas tablas, ¿no? Tanto cuando manipulamos datos se actualiza el fragmento original, digamos, en nodo 2 y el trigger mismo se encarga de actualizar el fragmento replicado en el sitio 1, ¿no? Ajá. ¿Qué se recomienda entonces? También se puede, se recomienda también hacer una manipulación de datos en la tabla replicada y que se actualice el original, el fragmento original o siempre se recomienda manipular solamente datos en el fragmento original. No, definitivamente lo más recomendable es que las tablas replicadas no las toques. Sí. Ok, porque si no entonces vas a tener ahí una doble sincronización, ¿no? Este, por ejemplo, si aquí tienes F1 y esta, esta tabla es replicada, ¿dónde sería correcto que siempre hagas los cambios? ¿En este F1 o en este F1? En el nodo 1. En el nodo 1, aquí, siempre, porque para que la replicación siempre sea en este sentido. Si tú modificas este, esta tabla replicada, vas a tener un doble, este, tienes que tener un doble procesamiento, ¿no? Porque ahora los tienes que sincronizar del otro lado, así, en el sentido opuesto. Sí. Si tienes un trigger, puedes caer en un ciclo infinito, porque aquí vas a modificar, aquí vas a disparar el trigger y ahora viene para acá, ¿no? O sea, si metes trigger en ambos lados, vas a provocar ciclos infinitos. Cierto. Ajá, entonces no, no, no debería de ser en ambas, solamente en el fragmento original. Ok. Sí, gracias. aprovechando la duda, la técnica de los triggers es solamente una estrategia para replicar. Tiene sus desventajas. Este, ese tipo de replicación que comentas es una replicación sincrona, que quiere decir, si tú haces un cambio aquí, el cambio está condicionado a qué cosa, a que el trigger también dispare y haga el cambio. Ya que el trigger acabó de hacer su trabajo, entonces ya podrías tú confirmar los cambios, hacer commit. Ok. Pero, ¿qué significa que tienes una dependencia total de la red? Si por algún motivo tu réplica está abajo o no hay red, ni siquiera vas a poder hacerlo de forma local. Ok. O sea, ¿me atraparía entonces el proceso y congelaría la base? Sí, tu base se va a quedar inaccesible. Ok. A pesar de que tienes dos nodos, ¿no? Esa es una desventaja de utilizar, por ejemplo, un trigger. Tienes una replicación sincrona. Hay otras técnicas en la que dices, ok, imagínate que tienes un fragmento F1 y tienes, puedes tener varias réplicas, no nada más es una. A lo mejor tienes tu réplica 1 y lo réplica 2 y hay técnicas que te dicen, ¿sabes qué? Hubo un cambio aquí. Ok. Este, puedes configurar cuántas réplicas deben de actualizarse para considerar a este cambio como correcto. Dependiendo la naturaleza del proyecto podrías decir, pues mira, con que se replique en un nodo de manera sincrona, ya con eso decimos que la transacción ya es exitosa. Y ya después que se sincronice con las otras dos. Ok. O sea, por lo menos garantizar una copia para tener una réplica al menos y las otras ya las puedes dejar para más adelante. Ok. O sea, se lanza el cambio aquí, se replica aquí el cambio y en estas no necesariamente, sino que un poquito más adelante. Y aquí termina todo. Ahora, pregunta para ustedes, esto funciona, pero cuál ahora va a ser la observación o qué consecuencia va a tener hacer esto. Podría ser este, que si se trabaja con las réplicas R2 y R3, pues haya allí una discrepancia en los datos, ¿no? porque el fragmento original ya se actualizó, pero todavía no vemos esos cambios en las réplicas R2 y R3. Es correcto, ese es el problema. Ok. La replicación asíncrona es más flexible porque, por ejemplo, si este nodo se llega a caer cuando estás insertando, pues no pasa nada, ¿no? Porque no requieres que se sincronice de forma asíncrona. Ok. Eso nos da una mayor disponibilidad, pero el problema es con la consistencia, ¿no? La consistencia se ve muy afectada justo por lo que tú comentas. Ok. Entonces, ¿qué depende? Si irnos muy estrictos o vernos más, este, no tan, no tan restrictivos, va a depender de las reglas que tengamos de nuestro sistema. Si para nuestra regla este escenario no es tan grave que de repente tenga, tenga una versión viejita, pues funciona, ¿no? Y si realmente requieres actualización en tiempo real, pues el trigger te puede ayudar bastante. Ok. La técnica que vamos a ver sencilla de vistas materializadas te permite replicar, pero aquí el detalle es que quien internamente cuando se haga un cambio aquí en la tabla original se va a disparar un evento hacia los nodos que correspondan, ¿no? hacia uno o hacia otro. Entonces, bueno, eso lo vemos, este, vamos a ver más adelante en las últimas horas. Mediante esa, mediante esa técnica de vistas materializadas, este, evitamos tener conflictos similares a usar triggers, o sea, que si un nodo no responde, no se queda allí detenida la base. Eh, es correcto, este, sí, porque la, el, el proceso que dispara la sincronización es asíncrono, no es síncrona, ok. Aquí en el chat me dicen, dice, la replicación síncrona es lo mismo que tu face commit, no. Este, ese concepto del tu face commit es un protocolo, pero tiene que ver con, este, transacciones. Nosotros estamos acostumbrados a que hacemos commit cuando ya acabamos una transacción, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esa transacción, este, modifica datos que están en diferentes fragmentos y esos fragmentos están en bases de datos distintas? Si ustedes lanzan un commit, ¿qué se imaginan que tendría que ocurrir? Si modificaron un dato aquí, un dato acá y un dato acá y están en fragmentos y en servidores distintos. ¿Qué se tendría que garantizar para que este commit fuera exitoso? Que todos los nodos confirmen que se hicieron los cambios exitosamente. Exacto, pero aquí va a tener un detalle. ¿Qué pasa si uno de los nodos a la hora de que dan commit, este, se, se, hay una falla de red o una intermitencia? Si lo vemos de forma muy estricta, pues entonces aquí la transacción va a fallar. Ok. Se hace rollback como dicen aquí, pero ¿qué creen? No, fíjense, lo que pasa normalmente en la práctica es que suele haber muchas intermitencias de red, pero normalmente son muy, muy, muy cortitas, ¿no? Nos pasan las clases en línea, ¿no? De repente se nos va la conexión, pero no sé si se fijan que normalmente el software está preparado para eso. Cuando la señal se restablece, pues nuestra reunión sigue, ¿no? O sea, no es que haya una intermitencia y ya todo se muere, todo se cae, ¿no? El Zoom se, bueno, hay veces que sí, ¿no? Pero normalmente cuando se nos va la conexión, nuestro software sigue activo, sigue vivo, este, en espera de que se restablezca el servicio, se restablece y ya continuamos, ¿no? O sea, no es tan, este, grave, ¿no? Que llegue a pasar una intermitencia. En el protocolo tu FaceCommit está diseñado también para eso. Si llega a haber una pequeña intermitencia, a pesar de que no haya podido haber comunicación con el otro nodo, puede haber la posibilidad de que podamos salvar la transacción, ¿ok? Y ya cuando se restablezca esto, se, se concluye con, con la transacción. Esto sin que nosotros tengamos que hacer algo. O sea, es automático. De ahí que el protocolo, pues, si se tenga su complejidad para poder tener esas funciones, ¿ok? Pero no, en estricto sentido no tiene que ver con replicación, ¿ok? También lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de transacciones distribuidas. Este, vamos a revisar a detalle ese protocolo. Está interesante, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? Esto les digo, vamos a ver más adelante, tanto transacciones distribuidas como técnicas de replicación más adelante. Ok, bueno, pues, con esto estamos acabando este tema 3 que fue cortito, que es la, la, la introducción al procesamiento de consultas. Vamos a empezar entonces, si no hay más dudas, con el tema siguiente, que es el tema número 4. Sí les dije, ¿verdad? Este, el examen lo vamos a recorrer para la, la siguiente semana. Entonces, déjenme abro el siguiente PDF. Y es el tema número 4. No, aquí no. Muy bien. Ok, tema número 4. Este tema está ya más complicado, está más pesadito, ¿no? Lo estamos dividiendo en varias etapas. Ok, vamos a empezar a revisar ya a detalle todo lo que es el proceso que se lleva a cabo para, este, valga la redundancia, procesar una sentencia SQL. Se acuerdan que la clase pasada vimos este diagrama. Ok, entonces vamos a ir analizando ya a detalle cada una de estas etapas. en este caso vamos a revisar esta primera etapa que se le conoce como descomposición de una consulta. Ok, entonces vamos a empezar por esta etapa. Entonces, como pueden ver, en esta primera etapa recibe como entrada la consulta expresada en términos de álgebra relacional normalmente. Ok, pero todavía con relaciones globales. Ok, no, perdón, les miento, no es en álgebra relacional. En SQL más bien, o sea, la sentencia así como la vimos la vez pasada con SQL es la entrada de esta primera etapa y el objetivo de esta etapa es construir el llamado query algebraico. Ok, query algebraico. Un ejemplo de un query algebraico fue exactamente el que vimos el martes. Ok, es decir, ya la expresión pero en términos de álgebra relacional. Aquí todavía sigue siendo todo global como si no estuviera centralizada la sentencia, distribuida la sentencia. Ok, bueno, ¿qué comprende o qué abarca esta primera etapa descomposición de la consulta? Básicamente se refiere a verificar este, si la sentencia está semántica y sintácticamente correctamente escrita. Ok, y este, se aplican algunas técnicas básicas para empezar a simplificar. Ok, ojo, no es lo mismo simplificar que optimizar. Ok, en términos de SQL. ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿A qué le llamamos simplificar? ¿Y a qué le llamaríamos optimizar? Creo que yo podría simplificar. Adelante. ¿Simplificar sería hacer las sentencias más cortas y optimizar hacer que se hagan en menor tiempo de ejecución? Ajá, muy bien, exacto. Este paso de simplificar sobre todo lo vamos a ver aquí en la eliminación de redundancia. Eso nos pasa mucho sobre todo cuando estamos aprendiendo SQL, ¿no? Que hacemos unas mega consultas así gigantescas con joins, con subquery, sobre todo, sobre todo, sobre todo que nos da la, les digo yo en bases uno, ¿no? Nos da la subquery manía, ¿no? Que todo queremos hacerlo con subconsultas porque, no sé, como que nos da la impresión de que se facilita más así. Cuando en realidad pudimos haberlo hecho de una forma más simple. Entonces, la etapa de normalización sobre todo nos permite visualizar si podemos quitar redundancia innecesaria, o sea, simplificar. Y es correcto. Simplificar hace que el código de nuestra sentencia sea más simple y al ser más simple vamos a poder optimizar lo mejor. La optimización, como bien comentaron, ya se refiere más a las técnicas que hacen los manejadores para que esta consulta se haga en menos tiempo y también con la menor cantidad de recursos posibles. Muy bien, entonces, vamos a ver cada uno de estos pasos. Entonces, la etapa de descomposición se conforma por normalización, análisis, reducción de redundancia y reescritura. Ok. Normalización. Ojo, no tiene que ver con las formas normales, más bien tiene que ver con teoría de conjuntos. Ok. ¿Se acuerdan de sus cursos de estructuras discretas en donde les mostraron cómo obtener la forma normal conjuntiva o la forma normal disyuntiva de una cierta función booleana? ¿No? ¿Se acuerdan o no? La forma normal conjuntiva pues se llama conjuntiva porque está formada ¿por qué? ¿Por conjunción de qué? disyunción Conjunción de disyunciones ¿no? Esta digamos la v significa una disyunción es igual a una disyunción o es igual a qué operación en booleana a un or ¿no? Y la conjunción es una conjunción o una operación de and ¿Ok? Entonces cualquier expresión booleana puede ser reescrita ya sea en su forma normal conjuntiva o disyuntiva la diferente entre ambas pues es que la conjuntiva es una conjunción de disyunciones y la disyuntiva sería una disyunción de conjunciones ¿Ok? El expresar una por ejemplo una sentencia SQL es posible expresarla en términos de estas formas normales obviamente aquí lo que expresamos en estas formas son los predicados que pueda tener la sentencia o sea condiciones que pueda tener la sentencia ¿Ok? aquí lo que lo que se puede hacer es reordenar estos predicados ponerlas en esta forma y eso nos va a permitir muy probablemente hacerle el siguiente paso que es la reducción de redundancia ¿Ok? no sé si este les dejaron hacer algún programa con estas formas normales disyuntivas y conjuntivas que dada una expresión booleana su programa debe calcular la forma normal conjuntiva ¿No se los llegaron a dejar? Según yo no ¿No? Yo que sí ¿Ok? No que yo recuerdo ¿Ok? sería muy conveniente que eso se los hubieran dejado porque con eso entiende uno mucho cómo funcionan las cosas ¿No? De cómo es por ejemplo que los compiladores o que los parsers este justamente hacen esta simplificación de código ¿No? Entonces básicamente esos programas se basan en la aplicación de reglas de equivalencia Una vez que tenemos la sentencia en forma normal conjuntiva o disyuntiva este es posible aplicar reglas de equivalencia y al aplicarlas podemos automatizar la eliminación de redundancia ¿Ok? Entonces para eso sirven estas cosas teóricas ¿No? Ya en algo práctico Entonces seguramente se les hacen familiares estas reglas no sé si se acuerdan por ejemplo ¿Cómo le llamarían a esta primera regla? Obsérvenla y ¿Cómo le llamarían a esta primera regla? Que la disyunción de P1 con P2 es equivalente ¿A qué? A la disyunción de P2 con P1 O sea sería una propiedad de Conmutatividad Conmutatividad ¿No? Lo mismo para una conjunción ¿No? Conmutatividad Esta ¿Cómo le llamarían? La 3 ¿No? Asociatividad Asociatividad Muy bien Asociatividad La siguiente es igual ¿No? Nada más que con disyunciones La 5 Distributividad Distributividad Muy bien La 5 y la 6 ¿No? Son distributividad La 7 Había por ahí una ley ¿No? Son Megas Las cosas del anexo fallaron ¿Y los de Moore? ¿La ley de Moore? ¿La ley de Moore? Otra vez no escuché Moore ¿No? Ajá Era una de las leyes que se vieron también en distribuidas ¿No? En estructuras discretas Aplicar el negado a una expresión que significa negar sus términos y este cambiar aquí ¿No? La la operación Las leyes de Morgan exacto Las leyes de Morgan exacto ¿Ok? Esta sería la 7 y la 8 y este y la última el negado del negado de una de un término pues es el propio predicado ¿No? Entonces este tipo de reglas de equivalencia nos van a permitir este reducir ¿No? O eliminar la redundancia que pueda tener una sentencia SQL y esto es este tema sale a relucir aquí en distribuidas porque es vital en una en una sentencia distribuida ¿No? El el quitar la redundancia ayuda un montón sobre todo por la cuestión de la de la de la distributividad de los de los fragmentos ¿No? Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio para poner en práctica cómo podemos utilizar estos conceptos y el ejercicio dice lo siguiente considerando nuestro mismo caso de estudio nuestro mismo modelo de de los proyectos dice generar una sentencia SQL que muestre los nombres de los empleados del proyecto con ID 10 con duración igual a 12 o 24 meses y luego nos piden expresar la sentencia en su forma normal disyuntiva ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio yo creo que lo voy a hacer este en la misma este de una vez aquí porque necesitamos yo creo usar un poco de álgebra entonces vamos a hacerlo en esta misma hoja que es la que hemos venido estado usando entonces vamos a ver aquí tema 4 el ejercicio en clase el 01 entonces primero vamos a hacer el SQL ¿no? dice que quiere que muestre los nombres de los empleados ¿no? pues bueno eso sería algo muy sencillo ¿no? e.nombre ¿qué tablas estarían involucrando aquí? dice que son los empleados de entrada tendría que ser empleado ¿no? un empleado empleado e este ¿qué otra tabla tendría que estarse involucrando aquí? proyecto asignación empleado asignación empleado muy bien asignación empleado a e y aquí tendríamos que condiciones creo que nada más ahora no proyecto id ¿en qué tabla está? creo que no la tenemos en en asignación empleado ¿no? vamos a les voy a mostrar el modelito aquí está aquí empleado quiero el nombre quiero esta duración y más bien proyecto id si está aquí ¿no? proyecto id puedo usar nada más estas dos donde el proyecto id sea el el 10 entonces está bien entonces sería qué condiciones vamos a poner la del join ¿no? e.empleado id igual a ae.empleado id y la condición que tiene es que que el proyecto id sea 10 o sea algo así ¿no? ae.proi id igual a 10 y ¿qué más dice? y la duración la duración ¿verdad? la duración debe ser ¿qué? de 12 bueno igual a 12 ae.com 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 duración ajá igual a 12 igual a 12 o 24 ¿verdad? aunque aquí me falta un detallito ¿no? o ya estará bien los paréntesis todos están de acuerdo que aquí necesito esto ¿qué pasa si no se los pongo? aunque tenga duración va a entrar duración 24 exacto aunque tenga una duración de 12 o 24 va a va a ser un registro válido sin importarme qué cosa el proyecto id ¿no? entonces abusados ahí con esos este con esa precedencia ¿no? de operaciones muy bien entonces ahora ¿cómo la ¿cómo pasamos una sentencia de su forma normal? bueno lo primero es las formas normales siempre aplican a los predicados ok aquí aplican a los predicados ¿qué predicados observan ahí? tenemos un predicado que vamos a bautizarlo de esta manera este primer predicado ¿no? es un predicado que es para join vamos a bautizarlo como P1 ¿no? este otro predicado un predicado 2 un predicado 3 y un predicado 4 vamos a considerar únicamente predicados simples ¿no? es decir que tienen un solo operando ¿no? un solo operando lógico o de comparación entonces si nosotros escribimos esta expresión booleana tenemos que nuestro predicado de esta sentencia va a ser igual a que a un predicado 1 ok un predicado 1 voy a poner con minúsculas y después ¿qué operación hacemos con los demás predicados? una operación de and pero en términos de teoría de conjuntos sería una conjunción una conjunción con un predicado 2 que sería project igual a 10 ¿no? este vamos a manejarlo así y después vendría ¿qué cosa? otra aquí ya me equivoqué este no es conjunción ¿verdad? más bien sería esta and una conjunción y luego sería ahora sí otra conjunción pero ahora con un predicado 3 y sería una disyunción con un predicado 4 ¿todos están de acuerdo que va así? Sí está bien Sí profesor ahora ¿cómo la cambio a su forma normal? dice que es forma normal disyuntiva ¿no? se recordará la forma normal disyuntiva ¿a qué debo de llegar? a disyunción de conjunciones a nivel general recordarán en su curso de discretas ¿qué técnicas se usaba para llegar a las formas normales? ¿no? justamente aplicando estas reglas de equivalencia es como puedo llegar a la forma normal ¿ok? si aplico ciertas reglas puedo expresar esta expresión booleana en forma normal disyuntiva la primera pregunta que les haría para empezar es que ¿ya estará en su forma normal o necesito hacer algo? obsérvenla necesito hacer disyunción de conjunciones ¿tengo disyunción de conjunciones aquí? no ¿verdad? como que hay que hacerle algo ¿no? ¿qué se les ocurre para tener una disyunción de conjunciones? es aquí tengo una disyunción ¿no? entonces ¿qué normalmente qué propiedad de las que vimos o cuál regla creen que me pueda servir para tener una distribución una distributividad entonces ¿qué podría hacer con esto? P lo puede expresar como P1 conjunción P1 conjunción paréntesis ajá P2 conjunción P3 cierra paréntesis disyunción paréntesis P2 conjunción P4 ok déjenla termino de escribir y ahorita la conjunción me dijiste ¿verdad? sí ok ya no estoy escribiendo ahorita analizamos si está bien o no ok ¿qué opinan? ¿bien o no? sí está bien está bien aquí aplicamos distributividad e inclusive ok la canción inclusive aquí podría ser una ligera simplificación oh esto se mueve aquí podría ser una ligera simplificación pero puedo quitar por ahí unos paréntesis ¿no? ¿será lo mismo si quito estos paréntesis? o más bien si lo dejo así sí es lo mismo ¿no? muy bien entonces ahí está y estará en su forma normal disyuntiva sí ¿no? tengo disyunción de conjunciones ok preguntas de esto si se entendió más o menos lo que hicimos o sea lo único que fue es meramente aplicar reglas de equivalencia hacer agrupaciones ¿no? y con eso ya tenemos la forma normal ¿vale? ok profe ¿no falta P1 en la parte derecha? oh tienes razón porque si quito esos paréntesis si se ve extraño algo algo nos pasó por ahí ¿no? a ver aquí lo que se hizo en este paso ¿qué fue? P1 conjunción con estamos tratando aquí de distribuir porque lo que vamos a distribuir ¿qué sería? esta conjunción la vamos a distribuir a la K ¿no? entonces más bien tendríamos que distribuir ¿están de acuerdo que vamos a distribuir estos dos términos los vamos a distribuir con P3 y estos mismos dos con P4 ¿no? entonces si nos hace falta aquí un P1 ¿si lo visualizan o no? sí sí ok entonces más bien para hacer énfasis aquí nos faltaría este paréntesis ¿no? para que se vea bien y entonces aquí ya lo distribuimos y lo agregamos ¿no? tienes toda la razón ahí está así ¿sí? ok ¿alguna otra pregunta? bueno pues ya tenemos aquí la expresión en términos de forma normal entonces este es el primer paso ¿no? la normalización entonces aquí la sentencia ya estaría normalizada ok ahora vamos con el siguiente paso que sería el análisis ¿no? el análisis se refiere más a una cuestión de semántica ok la idea de hacer el análisis de la sentencia es para verificar si semánticamente el SQL está bien formado básicamente esto de la semántica se refiere a verificar que todo lo que contenga la sentencia realmente contribuye en el resultado si todo contribuye quiere decir que la sentencia está semánticamente correcta ahora ¿qué significa eso de que todos los componentes este contribuyan con el con el enuncio con el resultado pues básicamente que estén conectados de alguna manera con alguna operación ¿no? para detectar esa conexión o esa relación entre todos los componentes de la sentencia se emplea una gráfica que se le llama gráfica del query o gráfica de la consulta o gráfica de conexiones entonces esa gráfica está formado como si fuera una especie de autómata ok que tiene nodos entonces ahorita vemos qué significa cada nodo y cada conector entonces una manera de detectar que una sentencia sql es semánticamente incorrecta es cuando nos queda por ejemplo un nodo sin ligar este nodo representa un componente de la sentencia y si nos llegara a quedar aislado significa que esta sentencia tiene un problema de semántica ok esto error es muy común sobre todo cuando se nos escapa por ejemplo un join se acuerdan que qué le pasa a una sentencia cuando se nos olvida ligar dos tablas qué nos qué haría el manejador cuando se nos olvida una condición de un join en una sentencia nos marca error hace no hace todas las combinaciones posibles hace todas las combinaciones posibles como no hay manera no le estamos indicando cómo quieres combinar estas dos las tuplas de estas dos tablas entonces hace todas las posibles combinaciones pero eso se considera un sql semánticamente incorrecto que no necesariamente me va el manejador no necesariamente me va a producir un error ahí es el detalle no tenemos que asegurar a veces nosotros mismos que sea semánticamente correcto ok entonces cómo se construye esta gráfica básicamente cada nodo representa el resultado de una operación ok en una sentencia sql que en donde participan varias tablas recuerden que por ejemplo si hacemos un join entre varias tablas si ligamos por ejemplo estas dos tablas el resultado de este join a su vez es una es una este un conjunto de datos una tabla este virtual o en memoria pero al final de cuentas es un conjunto entonces este primer resultado sería representado por un nodo este resultado como bien dice aquí puede ser una relación que se produce al aplicar un join por ejemplo los conectores que llevan este al resultado representan una operación de de proyección esto cuando ya es el resultado final ok y los demás conectores pueden representar una operación de join o de selección ok bueno entonces vamos a analizar hay otra otra gráfica que se hace únicamente para joins esto nos permite detectar sobre todo esta situación que les decía validar que todos los joins sean correctos ok pero vamos a revisar la que es general la que es de toda la sentencia no nada más aplica para joins ok bueno entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo dice considerar el siguiente enunciado y su sentencia SQL ok y el enunciado es el siguiente mostrar los nombres y roles de los empleados compuesto líder que han trabajado en el proyecto NoSQL por más de tres años aquí ya para no tardamos tanto aquí ya les puse la sentencia SQL ¿no? entonces ¿qué tablas involucran EAE puesto y PR? o sea tenemos cuatro tablas ok están sus tres condiciones para join ¿se acuerdan de la regla de los n-1 joins ¿no? y aparte tenemos tres condiciones ¿no? dos condiciones tres condiciones ¿vale? entonces vamos a ver cómo se construiría esa gráfica entonces dice inciso A construir la gráfica de conexiones bueno entonces miren yo creo que lo voy a hacer aquí aquí creo que sí me cabe entonces este nada más dejen quito esto y ya ¿cómo se construye esta gráfica? bueno lo primero que tenemos que hacer es dibujar nodos por cada una de las relaciones que participan ¿no? este en esta sentencia ok entonces ¿qué relaciones participan aquí? la tabla E la tabla asignación empleado ok la tabla vamos a ponerla por acá la tabla puesto y este y la tabla proyecto ¿no? PR se agrega un último nodo que me represente el resultado ¿no? a qué resultado quiero llegar el resultado en realidad sigue siendo una relación ¿no? un conjunto de columnas y renglones por lo tanto también lo agregamos entonces este es el resultado y las entidades que participan en esta consulta ok ok después ok entonces los conectores ¿se acuerdan que los conectores dice que me representan ¿qué cosa? puede ser una proyección para el caso del conector que me lleva el resultado o puede ser una selección o una operación de join para los demás nodos ok entonces por ejemplo vamos a analizar este ya analizamos estos ok estas relaciones ok aquí hay unas proyecciones ahorita vemos dónde aplican estas proyecciones y entonces empezamos con los con los este las operaciones ¿no? esta es una operación de join entonces este join me representa un conector entre quien y quien entre puesto y empleado entonces ¿qué sería este conector? que me representa un join ok el siguiente predicado sería también un predicado de join entre quien y quien entre asignación y asignación empleado y empleado después viene un tercero que también es un join ok y esto es ahora entre AE y proyecto ¿sí verdad? AE proyecto ok este es otro join y luego vienen las selecciones ok noten que aquí las selecciones solamente participa una entidad esta es una selección una sigma si es una sola entidad entonces se representa de esta manera que el puesto es una especie de conector a sí mismo en donde tenemos aquí vamos a bautizarlo como un predicado uno por ejemplo predicado uno entonces predicado uno otro que sería con PR que sería PR que sería el nombre entonces nos quedaría así una proyección de más bien una proyección una selección porque si no es otro predicado dos y uno más que sería el predicado tres esto viene aquí quedaría una cosa así p3 ok entonces ya acabamos y por último las proyecciones ¿no? esta es una proyección esta es otra la proyección del nombre el nombre viene de empleado entonces lo hacemos así para el resultado con el nombre y lo mismo con me falta uno que sería el del el del rol entonces eso viene de ah no ya me equivoqué ¿verdad? bueno más bien este sería el del rol y del empleado sería este ok aquí vendría el nombre y de este lado vendría el la duración ¿verdad? no perdón la duración el rol ese es el rol ya está ahí ok entonces esa es la famosa gráfica de la gráfica de semántica de una sentencia SQL ¿se fijaron cómo se fue construyendo más o menos? viendo todos los componentes que participan en la sentencia todos los componentes ok típicamente son selecciones joins proyecciones ok aplicamos las reglas que vimos y me quedó esto ¿qué me dicen? ¿es semánticamente correcta o incorrecta? ¿correcta? ¿porque ningún nodo quedó aislado? correcta ¿porque ningún nodo quedó aislado? no ningún nodo quedó aislado aquí pueden ver fácilmente el clásico error que cometemos se nos olvida un join de cierto join para ciertas tablas si no se nos olvidara este ¿qué pasaría? si se nos olvida un join vamos a quitar por ejemplo se quitaría uno de los conectores si se quita por ejemplo AE con E ok entonces este nodo este conector se quita y aquí nos queda este nodo aislado ¿no? entonces ahí es donde podemos detectar que hay posibles problemas de semántica ok muy bien preguntas dudas de este ejemplo entonces entonces esto es esto es meramente para como parte de los procesos que se ocupan para antes de empezar con cualquier optimización revisar si la sentencia está bien construida o si no tiene problemas de semántica ¿vale? muy bien pasemos entonces si no hay dudas al siguiente punto que sería la ¿cómo andamos de tiempo? 10 20 ok la eliminación de redundancia este paso es más interesante la eliminación de redundancia ya que la sentencia este no tiene problemas de semántica ¿no? y ya que la expresamos en su forma normal a partir de esa forma podemos hacer un análisis y detectar si es posible eliminar predicados redundantes este y poder así simplificar ok para hacer esta eliminación de redundancia también tenemos otro tipo de reglas en este caso son reglas de eliminación de redundancia ok estas reglas también seguramente para ustedes son familiares ¿no? por ejemplo esta regla la conjunción del mismo elemento que me genera P conjunción P me genera pues el mismo conjunto ¿no? lo mismo aplica con disyunción disyunción consigo mismo es el mismo el mismo conjunto ¿no? conjunción de un la conjunción de un conjunto de datos conjunción con true que me regresa el mismo predicado ok un predicado con disyunción false el predicado el predicado conjunción con false que me regresa false si les hace sentido predicado disyunción con true pues o sea cualquier cosa disyunción con todo con verdadero pues verdadero ¿no? la conjunción del negado con el no negado de un predicado false ok disyunción de un predicado con su negado true ok o sea la unión de lo negado con lo no negado pues es todo ¿no? true ¿y se acuerdan de estas dos reglitas? si tengo predicado uno conjunción con el mismo predicado disyunción p2 p1 que esto si lo desarrollan ¿no? si lo desarrollan pues este vamos a llegar a esto mismo ¿no? y lo mismo con una disyunción ¿vale? bueno vamos a aplicar esto que hemos visto hasta ahora para el siguiente ejercicio que sería supongan que un programador de base de datos junior que acaba de salir de la escuela no sé o que su clase de base de datos como que no le practicó tanto al SQL ¿no? y como que piensa que este que le pagan por línea de código hizo esto ok no sé si ustedes así de manera empírica pudieran darse cuenta que esto se puede simplificar como que pinta ¿no? a que se puede simplificar pero así alguien así a ojo de buen cubero creen que se pueda simplificar por algo mejor este a lo mejor por aquí tengo algunos alumnos que ya lo conocen ya sabemos a qué vamos a llegar pero no no lo digan si es que ya lo conocen de antemano pero los demás creen que así nada más de hacer un simple análisis este creen que podamos escribir algo más compacto ok más o menos ¿no? pero bueno hay veces que este no está tan trivial ¿no? este y más aparte ¿cómo le hace una máquina? ¿cómo le hace un algoritmo un software? para que ¿cómo le hace el manejador para ver si esto se puede simplificar ok también sería interesante ¿no? que pudiéramos dejar hacer un programa ¿no? que haga la simplificación de esto entonces vamos a ver cómo se hace ¿no? cómo le hacen los manejadores para detectar que hay aquí redundancia entonces aplicando las reglas básicas de eliminación de redundancia genera una sentencia SQL equivalente entonces miren ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? primero que nada vamos a identificar a cada uno de estos vamos a etiquetar a cada uno de estos predicados ¿no? vamos a poner que este predicado es P1 vamos a poner que este predicado nombre igual a Juan ¿qué sería nombre este de nombre igual? más bien este sería el negado ¿no? de P1 porque tenemos aquí nombre diferente de Juan ¿están de acuerdo? por lo tanto ¿quién sería el de abajo? nombre igual a Juan P1 este sería P1 sin negar muy bien este nombre igual a Paco este es otro ¿no? este sería un predicado dos ¿qué más? este de nombre diferente de Paco ¿qué sería? negado P2 P2 negado ¿no? y por último este es otro que sería un P3 ¿ok? un tip que les puedo dar aquí es que si tienen un ejercicio en donde hay un join por ejemplo los joins cuando es un predicado de join pues esos normalmente no se reducen ¿no? porque pues es parte del join entonces si hay demasiados joins pues podemos omitir esos predicados ¿no? porque esos no los queremos simplificar solamente estos ¿no? entonces los pueden digamos omitir en una en un cierto ejemplo ¿no? entonces muy bien si reescribimos si reescribimos esto aquí sí me voy a auxiliar con la la parte web entonces aquí es ese ejercicio ¿cuál es este? el 3 ok aquí escribiríamos nuevamente nuestro predicado va a ser igual tal cual lo voy a transcribir pero ahora en términos de estas variables ¿no? entonces dice web abro paréntesis entonces abrimos paréntesis ¿qué seguiría? negado de p1 vamos a ponerle negado de p1 y luego vendría una conjunción ¿están de acuerdo? entonces escribiríamos and y luego ¿qué sigue? sería p1 disminución p2 aunque llevo un paréntesis aquí ¿no? abrimos paréntesis y luego sería p1 disyunción p2 ¿no? aquí sería un or y sería el espere espere el predicado 2 cerramos ¿y qué más? una conjunción que sería esta de aquí y el negado de p2 ajá el negado de p2 entonces aquí sería negado ¿o qué puse? de p2 según esto aquí se cierra el paréntesis ¿no? se cierra este paréntesis y luego viene una ¿qué? un or y sería ¿quién? p3 ¿no? p3 si está bien así no me equivoqué ¿qué? sí está bien está bien ok ahora ¿qué hacemos para ver si podemos reducir esto ¿no? primero ¿cómo nos damos cuenta que podríamos llegar a algo más sencillo? pues cuando vemos que aparecen los predicados varias veces ¿no? y al aparecer varias veces podría ser pudiera ser que se pueda simplificar esto ok ¿qué se les ocurre? por ejemplo creo que hoy podríamos pasar el el negado de p2 y hacer la conjunción con el negado de p1 ah no espera no fíjense una de las cosas que podríamos hacer antes de querer simplificar es pasar esto a alguna de las formas normales cuando esto está en formas normales es más sencillo encontrar reglas que nos permitan simplificar entonces lo que podemos hacer aquí ¿qué les parece si pasamos esto a su este alguna forma normal por ejemplo forma normal que puede ser disyuntiva no en forma normal disyuntiva que tendríamos que hacer forma normal disyuntiva que dijimos que era que disyunción de conjunciones estará esto en su forma normal disyuntiva no verdad no tenemos disyunción de conjunciones ahora ¿qué podríamos hacer para pasarla así este negado de P1 ¿están de acuerdo que lo que puedo hacer con él distribuirlo lo puedo distribuir entonces podríamos poner algo como esto P va a ser igual abro paréntesis entonces pongo otra vez ¿no? el negado de déjenme ver el negado no creo que me va a salir más fácil si los copio el negado de P1 sería ¿qué cosa? una AND ¿con quién? con P1 con P1 ¿cierto? aquí voy a cerrar este paréntesis nada más que me va a hacer falta uno al inicio una cosa así aquí cierro y luego ¿qué seguiría? una disyunción esta disyunción ¿están de acuerdo? esta disyunción abro paréntesis otra vez y ahora ¿qué pondría? este negado negado de P1 pero ahora con con P2 ¿están de acuerdo? cierro paréntesis entonces aquí lo único que hice fue hacer esta distribución ¿ok? ahora que sigue lo voy a lo voy a poner aquí abajo para que este quede completo y cerramos este paréntesis ¿no? una cosa si no están de acuerdo que esta disyunción tiene que aplicar aquí a toda esta parte de aquí cerramos y tenemos esto ok o sea lo único que hice fue hacer esta distribución todo lo demás queda igual si están de acuerdo o no o ya los confundí ahora que otra cosa se les ocurre hacer esto como que ya se le parece ¿no? conjunción de disyunciones esta partecita pero me falta esto ¿no? ¿qué podría hacer aquí en esta partecita? son puras conjunciones ¿están de acuerdo? entonces simplemente puedo quitar paréntesis sí o se hace una cosa así quito este y quito uno ¿será lo mismo? no me equivoqué nada más faltaría un paréntesis que cierra ¿no? para completar el que está al principio de primerito que abre ¿y ahora qué les pasó? ¿todo bien bien o no? si me escuchan o es mi audio o algo pasa sí bueno como decía el compañero quitó dos paréntesis de izquierdos pero le faltó uno derecho ¿no? espérenme algo está pasando porque ya no los escucho no sé si a ver espérenme creo que algo está pasando con el audio ah ya vi qué pasó ya a ver hablen ya probando probando ya ya no sé qué pasó por algún motivo mi volumen se bajó todo no sé si me recargué en algo no sé ya no los estaba yo escuchando dije ya me dejaron solo este perdón no sé qué me estaban diciendo este no sé si es claro esto para ustedes o no o me equivoqué en algo sí prefe le había comentado que falta un paréntesis que cierran para hacer match con el primero que está después del signo igual ajá tienes razón tendríamos que cerrarlo aquí ¿verdad? sí aquí así muy bien si tienes toda la razón ahí se me fue un paréntesis bueno hasta aquí están de acuerdo que es lo mismo lo que estamos escribiendo son equivalentes ahora este pues podríamos quitar este fíjense aquí a lo mejor ya está podríamos hacer algunas simplificaciones ¿no? antes de porque alguien podría pensar oye podemos distribuir esto ¿no? pero fíjense al haber hecho esta primera distribución nos quedan estos términos ¿no? entonces por ejemplo fíjense aquí tenemos negado de P1 con P1 aquí ya podemos aplicar un algo ¿no? de acuerdo a las reglas este ¿a qué será igual eso? negado de P1 con con este conjunción con el mismo esto me regresa ¿qué valor? false es un false ¿verdad? muy bien entonces esto ya lo puedo cambiar y le puedo poner false aquí vamos a ponerle false inclusive ya puedo quitar este paréntesis ¿no? false y ahora ¿qué más? ¿qué pasa aquí? puedo hacer esto ¿no? 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 puedo aplicar una asociatividad aquí por ejemplo puedo hacer esto así entonces puedo aplicar una una reducción aquí también ¿están de acuerdo? oh oh P2 conjunción con su negado ¿qué me daría eso? false aquí me daría un false entonces voy a cambiarlo a false ok y ahora también aquí puedo hacer algo ¿no? negado de P1 con false es false negado de P1 con false aquí me va a rezar ¿qué? es false ¿se fijan? y aquí ya le puedo quitar estos paréntesis ¿no? y luego me queda otra cosa ¿no? false disyunción con false es false ok inclusive lo puedo poner ya así ok y false con P3 P3 ¿qué quiere decir? que esta sentencia se cuele ya reescribiéndola ¿a qué sería equivalente? P3 nada más poner en el web al nombre Julio ajá quedaría fíjense esto select nombre from empleado empleado web nombre igual a ¿a qué? a Julio ¿no? y ya o sea que todo esto que metió que se metió aquí fue redundancia digo a lo mejor ustedes lo visualizaron si lo visualizaron desde un inicio o no sí ¿no? más o menos entonces vean aquí la técnica que se utiliza para poder quitar redundancias ¿no? entonces a nivel general ¿cuál sería la manera de proceder? paso número uno sustituir ¿no? todos nuestros predicados por variables reescribir la sentencia empleando estas variables tal cual como están en la sentencia ¿no? aplicar alguna de las formas normales ya sea normal disyuntiva o normal conjuntiva ¿ok? y una vez que la tienen lo que pueden hacer es cada paso que hagan para llegar a la forma normal pueden revisar si al hacer distribuciones o asociaciones pueden formar expresiones que les permitan hacer reducciones sobre todo considerando esta lista que son las reglas básicas ¿no? al aplicar sobre todo distribuciones o asociaciones se empiezan a formar este tipo de expresiones el negado consigo mismo o el negado con el negado ¿no? y eso les va a permitir reducir ya sea al mismo predicado o con un true y con un false como justamente ocurrió aquí ¿ok? mi sugerencia es que antes de seguir con una siguiente operación de distribución o de asociación revisen si se forman expresiones que puedan reducirse eso va a hacer que trabajen menos ¿no? porque también pueden caer en el caso contrario empiezan a distribuir o asociar a distribuir y a distribuir y en lugar de reducir la expresión les pasa lo contrario ¿no? se se hace más grande y no llegan a nada ¿no? entonces este eso es a nivel general digamos lo que podrían hacer en estos casos ¿ok? bien ¿de esto alguna duda? en su serie de este tema ya hay más ejercicios para que este puedan practicar un poquito estas estos pasos ¿no? muy bien ¿nada? ¿cuándo se entregaría la serie del tema cuatro profe? esta todavía nos falta nos hace falta todavía este aquí viene la marca en el pdf déjenme ver hasta dónde tenemos que revisar cuando lleguemos hasta acá ¿ok? bueno cuando lleguemos aquí ya ponemos la fecha de cuándo se entregaría ¿ok? ¿se haría entregarla antes del examen? perdón no 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 este no recuerden el primer parcial es nada más temas uno y dos lo que ya vimos el día de el día martes del tema tres y este tema cuatro esto ya entran para el segundo parcial entonces este esta serie ya no ya no tiene tienen que hacerla antes del primer parcial ¿ok? sí gracias bueno vamos con el último paso de esta primera etapa recuerden no perder de vista estamos apenas en esta cajita viendo ya vimos estos tres pasos vamos con el último que sería la reescritura este último paso de reescritura ya nos va a permitir construir el famoso query algebraico ¿no? esta parte sencilla de alguna forma ya la vimos con los ejemplos de álgebra relacional que revisamos el martes ¿no? y únicamente consiste en lo siguiente ya que tenemos la sentencia libre de problemas de semántica libre de redundancia ¿no? pasamos ya a construir el árbol de operadores en términos de álgebra relacional ¿ok? entonces un árbol de operadores está formada únicamente por relaciones y operadores del álgebra relacional ¿no? operaciones que pueden ser proyecciones selecciones join etcétera ¿no? la técnica para construir este árbol es la siguiente normalmente el árbol se empieza a construir de abajo hacia arriba ¿no? por cada una de las relaciones que participan en la sentencia se crea un nodo del árbol ¿no? cada una de las relaciones puede haber relaciones intermedias que me generen un resultado pero las hojas contienen las relaciones que existen como tal en la base de datos ¿no? o las relaciones que están este involucradas en la consulta ¿no? los nodos que unen más bien los conectores que unen este a cada relación son operaciones del álgebra ¿no? si tenemos dos nodos por ejemplo la manera en unirlos es a través de una operación del álgebra ¿no? sería una operación del álgebra relacional una selección una proyección un join etcétera ¿no? seguimos avanzando tal cual hasta llegar al nodo raíz el nodo raíz normalmente ya me representa una proyección que es que son los atributos que muestra o que que se van a mostrar de la sentencia ¿ok? como comentábamos desde la vez pasada hay múltiples soluciones ¿no? la manera en como construyamos el árbol es tan solo una solución un posible camino pero puede haber múltiples ¿no? entonces el nodo raíz representa ya este la proyección como les comentaba ¿no? entonces vamos a hacer el ejemplo dice aquí en este otro ejercicio generar una sentencia SQL que muestre los nombres de los empleados con un nombre distinto a Juan que han que han trabajado en proyectos de migración con duración de 12 a 24 meses ¿ok? construir una propuesta de árbol de operadores ¿vale? bueno entonces vamos a hacer ese ejercicio todavía como andamos de tiempo que nos quedan 15 minutos entonces vamos a pasar con este ejercicio entonces ejercicio 4 muy bien entonces rápidamente vamos a generar esa sentencia SQL que diría este mostrar que los nombres de los empleados entonces rápidamente lo escribimos ¿no? select el punto nombre ok from qué tablas van a participar en este caso obviamente empleado ¿verdad? empleado E ¿qué otra? dice que han trabajado en los proyectos de migración entonces tendría que involucrar qué tabla ahí como está el nombre del proyecto tengo que involucrar a proyecto ¿no? proyecto P y luego dice la duración está en asignación empleado ¿no? entonces este vamos a involucrar a otra vez asignación empleado a E y me parece que ya son las tres las tres tablas que participan ahí ajá luego las primero las condiciones de join E punto empleado ID igual a la tendría que ligar con A E ¿no? ID y la otra sería proyecto la ligamos con quién con empleado ¿no? no perdón con asignación empleado a E punto proyecto ID igual a P punto proyecto ID ya están los joins y las condiciones serían el nombre distinto a Juan E punto nombre diferente de de Juan y luego sería aquí me faltó un ant ¿verdad? PR punto no P punto nombre igual a ¿qué? migración ok y por último la duración que dice que sea que mayor igual a ¿qué? 12 and duración menor igual a 24 estamos todos de acuerdo ahí no me equivoqué ok de acuerdo todos faltaría nada más ponerle paréntesis al último predicado duración mayor igual que 12 este este ¿será necesario? bueno no pasa nada porque tenemos puros and podemos dejarlo así ok lo voy a copiar para este acá la pestaña porque para hacer el árbol necesito hacer ahí unos dibujillos entonces este ok lo voy a lo voy a poner acá en una nueva pestaña y aquí lo dibujamos entonces texto y aquí lo pegamos ¿qué? ¿qué es esto? a ver creo que lo debe haber copiado así así está mucho mejor muy bien entonces ahora ¿cómo cómo funciona el árbol? miren el árbol de operadores como les decía parte de primero formar los nodos que van en las hojas ¿cuántos nodos vamos a formar tantos como relaciones tengamos? en este caso sería E P y AE entonces vamos a formar aquí un primer nodo que sería E normalmente se pone así el alias ¿no? el alias de la relación este AE y P de proyecto ¿ok? y entonces podemos ir aplicando tal cual las operaciones como están la forma más simple es aplicando las operaciones por ejemplo ya que puse las las relaciones la selección la proyección la dejo hasta el final porque cuídense que esto va hasta al nodo raíz y entonces empiezo a aplicar los predicados ¿no? este está de acuerdo que es una operación de join ¿entre quién? entre E y AE entonces hacemos esto ligamos estas dos entidades con una flecha para indicar que se trata de una operación de join ok después viene otro join es decir el resultado de este join ahora lo vamos a ligar con proyecto entonces sería una cosa así con proyecto ok después tenemos una ya acabamos con joins después tenemos esta sería una selección entonces aplicaría una operación de selección aquí ponemos la letra sigma y aquí ya sea que pongamos la expresión tal cual o usemos una variable por ejemplo p1 puede ser entonces este va a ser nuestro predicado 1 ok aquí en la parte del join se suele poner el atributo que se utiliza para hacer el join por ejemplo aquí sería amp id voy a poner así amp id lo mismo acá amp id ok y seguimos ¿no? después vendría una segunda selección que sería con el predicado 2 ok predicado 2 sigma de predicado 2 y así nos vamos hasta llegar a sigma con predicado 3 y me voy a tener que ir para acá este bueno ya no me quedó tan bien el árbol pero bueno aquí ya no tengo espacio entonces sigma del predicado 4 que sería este esta es P3 esta es P4 y por último tendríamos ya la proyección de el nombre ok nombre entonces este es el famoso árbol de operadores en términos de álgebra relacional ok preguntas de esto árbol de operadores ok nótese que pudieron haber planteado otra otra solución no es única no de entrada déjenme decirles que la técnica más fácil como vemos ahorita es simplemente voy recorriendo recorriendo la sentencia tal cual como está escrita ok recorriendo la sentencia tal cual como está escrita y vamos haciendo el árbol funciona pero lo que ocurre cuando lo hacemos así es que normalmente la solución que obtenemos es poco óptima ok aquí estaríamos este este árbol es una especie de plan de ejecución que es lo que estamos diciendo el manejador que puede hacer para procesar esta consulta es decir aquí cuando esto se ejecute el árbol se empieza las operaciones se empiezan a hacer de las hojas hacia arriba entonces en esta propuesta le estaríamos diciendo al manejador toma las dos relaciones join entre ellas y después el resultado haces join con proyecto y luego ya se los filtros pero están de acuerdo que de lo que vimos la clase pasada ¿no? podríamos hacer una una solución mucho más adecuada ¿ok? entonces ahí es donde entran ya las técnicas para hacer una optimización estática que le llaman ¿no? empleando el puro árbol de operadores entonces bueno ese es un detalle ¿no? que tiene que tiene este árbol ¿no? todas hasta aquí ok ahora estos estos árboles estas diferentes versiones se pueden automatizar de alguna forma ¿no? también a través de ciertas reglas de transformación a partir de este primer árbol ¿no? podemos aplicarle ciertas reglas y formar otra versión que pudiera ser más eficiente que esto ¿no? de manera nosotros aplicando heurísticas se acuerdan este vamos a hacerlo aquí aplicando los conceptos que hemos visto ¿se acuerdan que algunas de las heurísticas que platicamos es que nos dicen que las operaciones que tengan menos costo se pueden aplicar primero aquí estamos al revés ¿no? las operaciones que tienen menos costo como son selecciones y proyecciones se están aplicando hasta el último entonces eso hace que el árbol sea ineficiente ¿qué se les ocurre hacer aquí aplicando esas heurísticas para mejor tener una versión distinta y más eficiente ¿hacer primero las selecciones? Hacer primero las selecciones ¿no? por ejemplo vean de antes de hacer el join ¿qué podríamos hacer? una selección ¿con qué predicado? con el predicado uno ¿están de acuerdo? porque no nos interesan no todos los empleados nos interesan ¿ok? lo mismo podría hacer con ¿quién? con AE a AE le puedo aplicar una selección de ¿qué predicado serían? tres y cuatro ¿no? voy a poner tres y luego otra selección con T4 y me parece que puedo hacer lo mismo con proyecto proyecto es migración entonces podría hacer algo así como proyecto hago la selección del predicado en este caso fue el dos predicado dos ok y ya después si quiero puedo puedo aplicar el join ¿no? entonces ya podríamos aplicar el join así entre ellas dos o inclusive alguien pudo haber dicho oye y si hacemos primero el join entre P y AE también se vale ¿no? entonces pude dejarlo así aplicamos este join y finalmente la proyección ok este es otro algo equivalente un poquito más eficiente que este ¿no? y eso nada más aplicando heurísticas ok bueno vamos a revisar no ya se nos acabó el tiempo ya nos va a dar tiempo entonces bueno las reglas de transformación que vamos a revisar la siguiente clase justamente nos ayudan a generar mejores versiones de árboles ¿no? tratando de hacerlos un poco más sencillos ok entonces básicamente permiten la construcción de diversos árboles de operadores ¿no? y permiten mejorar o simplificar el procesamiento de una consulta entonces estas son algunas de las reglas que vamos a estar revisando ok bien entonces si no tienen alguna duda tenemos acuérdense que tenemos este clase adicional ¿cuándo? mañana mañana ¿verdad? quedamos viernes a las 7 viernes a las 7 qué flojera ¿verdad? mejor la cancelamos no no vamos a apurarnos porque si no este ya sabrán que este mini semestre si queremos llevar las clases como esta clase se fijan pues es una clase que va a ritmo más o menos este velocidad normal creo yo ¿no? si queremos seguir así y acabar el temario forzosamente tendremos que hacer tener 6 horas de clase a la semana más las 3 semanas de vacaciones y eso apenitas y vamos a alcanzar a acabar el temario a este ritmo de clase ¿ok? bueno este si puede más o menos la mayoría es ahora o alguien tiene problemas para asistir es a las 7 de la noche es a las 7 de la noche sí este bueno en caso de que lleguen a tener problema pues ya saben ahí tienen el video y pues si hay dudas después me pueden preguntar para aclarar dudas profesor este el sábado sería el examen no 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 este por esto si les había comentado el domingo ¿no? que muy probablemente pero no la verdad es que no me quise ver de plano tan agresivo este vamos un poco desfasados con el examen ¿no? porque ya vamos en el tema 4 y apenas vamos a hacer el 1 pero bueno no importa vamos a hacerlo hasta la siguiente semana porque no hemos revisado recuérdeme no si ya revisamos la serie del tema 2 este pero nos falta revisar la práctica 4 es importante revisarla para que también les ayude a repasarlo del primer parcial por eso mejor vamos a recorrer el primer parcial para el fin de semana siguiente no este sino el de la siguiente semana ¿vale? pero de igual forma el examen sería el sábado sí vamos a hacerlo en sábado para tratar de avanzar más lo que se pueda en la semana ok este bueno yo como algunos compañeros este si decide hacer el examen antes de las 2 yo no podría entonces le puedo mandar un correo para concertar en la hora del sábado está de acuerdo estoy de acuerdo sí voy a lo que voy a hacer es voy a poner por lo que estoy viendo voy a dejar el examen temprano yo creo que a los de bases porque creo que entre entre más abajo estén en el en el en el número de semestre pues creo que hay menos compromiso sobre todo si están trabajando cosas del estilo voy a tratar de hacerlo así este pero si tienen problemas con el horario me avisan ¿vale? sí gracias chicos entonces si no hay más dudas nos estamos conectando pues profesor ¿qué pasó con el classroom? el classroom ya lo actualicé este ahorita ¿qué es lo que está habilitado ya? la práctica 4 y su tarea que dejamos el martes ¿vale? entonces chéquenle ahí ya están las fechas todo lo demás pues ya se supone que ya lo entregaron ¿no? entonces eso ya no lo actualicé ¿no? todo lo del tema 2 y el tema 1 ok también échenle una repasadita en la semana que entra hacemos un quiz ok está bien bueno cuídense nos estamos conectando mañana hasta luego bye hasta luego gracias buen día profe para la clase de mañana ¿va a ser el mismo link? el mismo link también voy a actualizar el horario en Zoom en el sitio de Zoom para que ya se reflejen las tres clases pero si el link es el mismo vale gracias hasta mañana profe tengo una duda en en el diagrama de consultas distribuidas ¿lo podría mostrar? para explicar bueno para hacerle mi pregunta ¿el de las etapas? ajá esta está al inicio es una duda muy sencilla nada más sí sí este ajá en ese diagrama este solamente los cuadritos en azul cuentan como etapas lo que lo que está en negro no cuenta como etapa o sea eso de query expresado en calculo relacional no lo que está en negro son las entradas y salidas ok ajá por ejemplo la entrada de la etapa de descomposición es un query en SQL la salida de la de la parte de descomposición es el query algebraico que es el que acabamos de ver ahorita o sea ese arbolito en algebra relacional y a su vez es la entrada del del siguiente de la siguiente etapa ok si nada más era esa duda si lo en azul solamente eso eran etapas y lo demás pues son entradas y salidas así es así es gracias bye hasta luego profe hasta luego yo tengo una duda profe mande este este ahorita en el ahora sí que en la página de youtube de la clase pero no encuentro las la clase del martes si es lo que me estaban comentando que yo creo que me equivoqué y este y lo mandé a otra lista pero el video si está arriba nada más que lo he de haber mandado a otra lista de ahorita un minutito ahorita en cuanto acabe la clase lo corrijo yo creí eso yo también creí eso profe que lo había puesto en otra lista pero me fui a la lista donde están como la general de los últimos videos y no está ajá a lo mejor está como privada y por eso no se está como privada el video y por eso no se ve o tiene otro nombre podría ser ahorita lo reviso a ver qué veo qué sucedió perfecto muchas gracias gracias bye hasta luego hasta luego hago igual